Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar de esos padres que al inicio de cada temporada amenazan con llevarse a su hijo otro club si esa próxima temporada que está a punto de empezar no juega su hijo en el equipo bueno, ya sea el equipo A, en el caso de que sea un club que tiene A y B y bueno, pues los divide un poco por nivel, o en el equipo bueno, independientemente de si es el A o es el C porque a lo mejor en el C están los buenos de primer año, lo que sea, acaban amenazando con que se van a marchar a otro club si su hijo no juega en X letra. Este fenómeno que es más común de lo que puede parecer, de hecho seguramente cada uno de vosotros habréis tenido a lo mejor una experiencia cercana de este tipo, ya sea de manera directa o ya sea en el propio club donde escuchasteis que un padre acabó llamando al coordinador, al director deportivo a un entrenador para decirle, mira, si mi hijo la próxima temporada no va a jugar en el A por favor, decídmelo porque me lo llevo. Seguramente todos conocemos alguna historia de este tipo y tiene una serie de consecuencias para el propio club y para el propio jugador de las cuales vamos a intentar hablar brevemente en el vídeo de hoy. Recordad que esta serie de vídeos son un resumen de unos episodios de podcast donde tratamos estos temas con mayor profundidad de hecho hay un episodio de media hora que podéis escuchar, os dejo en la cajita de descripción el acceso donde hablamos de este tema de manera más profunda. Pero sin enrollarnos mucho más vamos a analizar un poco este fenómeno que todas las temporadas tienen lugar en los diferentes clubes donde estas familias acaban amenazando con llevarse a su hijo otro club. A lo mejor estamos hablando de niños de 8 años pero no tienen ningún tipo de pudor y deciden, no, no, o mi hijo juega en el A o me lo llevo a otro club. Normalmente las motivaciones que hay detrás de estas amenazas son varias pero hay algunas que predominan por encima de otras. La principal es que las familias tienen unas expectativas sobre el futuro deportivo de sus hijos que entienden que esas expectativas no se van a ver cumplidas en caso de que sus hijos no jueguen en el equipo que ellos entienden que tienen que jugar. Que van a perder una serie de oportunidades futuras porque mi hijo tiene 8 años, es buenísimo, pero las grandes oportunidades solo van a surgir en el caso de que mi hijo juegue en el equipo A. Si no todo el potencial que tiene mi hijo que es altísimo lo vamos a perder en el caso de que lo ponga a jugar en el B. Entonces yo no me queda otra que amenazar con llevarme a mi hijo a otro club porque aquí estamos perdiendo pues un potencial tremendo y quizás el futuro de mi hijo. Claro, este pensamiento obviamente acaba trasladándose al propio niño, acaba trasladándose una presión en el propio niño que obviamente a esas edades no son capaces de gestionarlo. Ya sea porque el niño se acaba quedando en el club, el niño no es tonto, sabe que si lo han pasado a un equipo de mayor categoría es porque papá o mamá fue al club a quejarse, entonces el niño ya siente una presión de yo tengo que cumplir con la serie de expectativas que mis padres tienen puestas en mí. Entonces ya el objetivo ya no es pasármelo bien, disfrutar, sino que tengo que ser capaz de alcanzar una serie de resultados en cuanto a mi rendimiento para que mi padre o mi madre no quede en mal lugar. Si en cambio hemos cambiado de club, el motivo por el cual hemos cambiado de club es porque mis padres también tienen una serie de expectativas puestas en mí, que yo una vez más, ahora la presión ya no está en simplemente vengo aquí a pasarlo bien, sino que tengo que ofrecer unas buenas actuaciones y eso en una serie de niños de estas edades pues obviamente flaco favor se le está haciendo. Una vez que una familia llega al club, ya sea mediante llamada telefónica, sea de manera presencial, el caso es que ha amenazado con llevarse a su hijo a otro club en el caso de que no jueguen en el equipo que ellos consideran que tienen que jugar, pueden darse dos situaciones. Una, que el club ceda a esta amenaza y a partir de aquí aparezcan una serie de problemas mayores. Y es que evidentemente el mundo de los clubes es un mundo muy pequeño donde todo el mundo se conoce y la gente sabe perfectamente que ese niño está jugando en ese equipo porque su padre o su madre ha ido allí a solicitarlo mediante una queja, mediante una amenaza, mediante lo que sea. Y eso ya acaba derivando en posibles problemas futuros porque el club está avalando esa forma de actuar. Y hoy fue este padre pero mañana van a ser otros más porque has legitimado el que las familias puedan ir allí a decir que bajo su criterio los niños tienen que organizarse como ellos dicen y no como el club entiende que deben de organizarse los niños. Entonces, claro, ya van a venir ese tipo de problemas. Además de posibles rencillas entre las propias familias porque mi hijo está jugando en este equipo de aquí, en cambio el hijo de aquel de allí está jugando en este otro porque él le echó cara y se presentó allí a exigir una serie de cosas. Entonces ya al final acabas teniendo también descontentas a otra serie de familias que entienden que esto no es meritocrático sino que aquí lo que pues lo valioso es a ver quién tiene la cara de ir a poner amenazas al club y aunque estemos hablando de niños de ocho años. Unas cosas de locos pero que los clubes muchas veces acaban fomentando a raíz de darle la razón a estas a estas familias que a lo mejor el propio club ya tenía pensado que el niño acabase jugando en ese equipo A pero bajo el punto de vista lo peor que puede hacer es el momento en el cual llega una familia y amenaza con este tipo de cosas en estas edades que es totalmente ridículo lo mejor que puede hacer el club es decirle vale bien pues no pasa nada ahí tienes la puerta y abandona por favor el club de la mejor manera posible de la manera más asertiva posible pero no tiene absolutamente nada que ganar el club manteniendo a ese jugador más bien manteniendo a esa familia que es realmente el origen de los problemas porque hoy le das la razón cambias al niño pero mañana vas a volver a tener otro problema con esa familia porque es familia que nunca va a estar conforme que porque tiene una serie de expectativas irreales en su hijo y digo muy reales porque los datos están ahí es decir la inmensa mayoría de los niños por no decir todos porque estadísticamente son prácticamente todos los que pasan por nuestros clubes no van a llegar a ser profesionales entonces hay una serie de expectativas que no se van a cumplir entonces a partir de ahí van a llegar una serie de frustraciones que van a acabar echándolas encima del club y originando una serie de problemas entonces lo mejor que podemos hacer cuando llega una familia amenazando muy bien hasta luego muchas gracias y vamos hablando y como consejo para las familias decir lo que decíamos antes la inmensa mayoría de los niños no van a llegar a ser profesionales entonces el objetivo no puede llegar a ser ese porque estamos atentando contra otros que sí que son mucho más importantes como es por ejemplo la adherencia al deporte el que niño le coja gusto la actividad deportiva para que en su etapa adulta mantenga ese tipo de actividades y por lo tanto redunde en su salud en su bienestar ese debe ser el objetivo cuando apuntamos a nuestros hijos a una actividad deportiva no puede ser como objetivo a ver si me saca de trabajar a ver si se convierte en profesional porque esa serie de expectativas de manera consciente o en la mayor parte de los casos quiero pensar de manera inconsciente se acaban trasladando al propio niño ese niño acaba teniendo una serie de presiones encima para no defraudar acaba por no disfrutar de la propia actividad y como las probabilidades de que llegue a ser profesional son tan solamente reducidas al final no ha disfrutado de la actividad no ha relacionado el deporte a algo placentero y por lo tanto en su vida adulta esa persona probablemente tenderá al sedentarismo y hasta aquí el vídeo de hoy os dejo en la cajita de descripción dos links uno que es el primero que vais a encontrar es un pequeño formulario muy rápido muy sencillo donde si queréis podéis aportar ideas para vídeos futuros y un segundo link que es por si queréis también apoyar el podcast donde como dije en el anterior vídeo justo todos estos temas que estoy tratando en esta serie de vídeos están pues mucho más extensos con un podcast de más duración donde por ejemplo el tema de hoy está tratando durante media hora y podéis escuchar todos esos podcast por la por el simbólico precio de 1,5 euros al mes tenéis el link también por ahí abajo si os ha gustado el vídeo pues agradecería mucho que pudieseis darle like y si queréis dejar en comentarios alguna experiencia personal que hayáis tenido con un tema parecido a lo tratado en este vídeo pues también adelante sin más un abrazo y nos seguimos viendo en futuros vídeos chao